Música Hola amigos, bienvenidos a Dani por la Urbe, como están? Adivinen en donde me encuentro el día de hoy? Sí, claro, estoy en el bonito, bonito paseo de río La Silla, estamos aquí yo y mi fiel compañera, mi bicicleta Oye Daniel, que es esto del paseo del río La Silla, que es? Porque no conozco Bueno, si no eres de Monterrey probablemente no conozcas este lugar, pero es un lugar en donde corre un río que baja del cerro de La Silla Que está por ahí atrás, pero no logra verse Y es un paseo muy recreativo, muy bonito para toda la gente que quiera venir aquí Y está increíble Algunas tomas para que ustedes puedan apreciar con mayor precisión lo que aquí se vive Y lo que la gente aquí suele venir a hacer los domingos Música Amigos Si vienen aquí a la naturaleza, por favor no traten de rayar los árboles Es excepcionante, para eso están las alcaldías municipales o alguna otra cosa que se pueda rayar No sean gachos, o sea, no vengan aquí a destruir, destruyan su casa A continuación, Daniel meterá sus pies en esta agua Vamos a ver Estaladita Si está fría, pero agradable Un frío agradable Miren allá, qué bonito ave Una tipo garza o algo así Vivirá alguien, algún animalito en este agujero Hay alguien en casa Quien vive ahí Pero en este lugar en particular A mí me gusta mucho pararme aquí Porque es como que un tipo de descanso Un descansito aquí Y no sé, a mí me gusta estar aquí Así que sí amigos Si ustedes un día normal, común y corriente Y se encuentran aquí en Monterrey O son de aquí Pues por qué no venir a darle una vuelta aquí a este bonito, bonito lugar Realmente a mí, como les digo, me gusta, me encanta demasiado Puedes hacer el camino caminando O puedes andar en bicicleta así como yo me vine Que de hecho yo siento que es mejor Es mejor Tienes más capacidad de ver más las cosas Y no simplemente es mejor por la vista Sino por el tiempo que te ahorras recorriendo este lugar Que sin duda Si es grande, si es grande No sé cuánto más o menos recorra Good cream on the beat Good cream on the beat Qué bonito lugar Como para venir aquí a pasarse un buen día Un buen día en la naturaleza Aquí es donde sientes realmente la conexión con la naturaleza Así es, la conexión con la naturaleza Es sensacional Que en este parque no solo simplemente degustamos de las aves Sino también de los caballos Vean aquí hay una serie de caballos Muy bonitos y marcados Vamos a hacer una mejor toma Ahí se puede observar que ese está marcado Sin duda alguna en este río Encuentras bastantes Pero bastante diversidad De clases de aves Aquí existen muchas clases endémicas Y aves de otras partes Que se han encontrado Que no se sabía Que no había registro Que aquí existían Así que este es un parque Demasiado, demasiado ecológico Para las aves No ensucien por favor Cuando vengan Se los pido de favor Así es, así es Existe también un grupo Que se encarga De venir a cuidar aquí el río De venir a limpiar Y también hay otro grupo En donde tú puedes inscribirte Y venir a tomar fotografías de aves Así como lo escucharon Así es, puedes Si tú quieres Tomar fotos a la biodiversidad de aves Que hay por aquí Y es demasiado interesante Demasiado, demasiado interesante La clase de aves Que papalotean por aquí Por este lugar Wow, me escucho un poco agitado Porque vengo en la bicicleta Pero wow Aquí tenemos una entrada Hacia la calle Hacia la avenida Puedes venir por esta calle Y entrar aquí si quieres Y por allá Tenemos Lo que viene siendo como Pasar abajo de un puente Del puente ese que está ahí Y si está un poco peligrosón Si no sabes andar en la bici Y si no tiene frenos Tu bici también Les voy a dejar El link De las páginas Esas para que ustedes Puedan observarlas Aquí abajo en la descripción Para que ustedes vayan Se inscriban Si quieren venir a este lugar Bonito a tomar foto Fotografías de aves Creo, creo, creo Que solamente Lo hacen cierta vez Al mes No es todos los días No es cada fin de semana Aunque no sé muy bien No sé Pero Pues Yo lo hago De manera amateur Así que Que se disfruta De igual manera Si, si Caminando Caminando Tranquilamente Y bueno Amigos Díganme Que les pareció Esta visita A este grandioso Grandioso sitio Díganme Déjenme En los comentarios Si ustedes Vendrían A este lugar Que realmente Es algo Que te llena Te vuelve A llenar de vida La naturaleza Se siente Hasta el aire Diferente Incluso Hasta se siente Más fresco Que en la calle Si es Así es Déjame saber En los comentarios Que te pareció Este video Y Nos vemos Hasta el próximo Amigos Adiós Adiós Adiós